Ay, 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 ay Otra vez con ustedes Yo mismo pues quien mas El temible genio Oye bonita Tanto amor que yo te daba Mira como has dejado Pero ahora me vas a escuchar Salor Canta cuya y manta Canta y se aquí manta Cuyo perdiz cani Y hoy hay chingas cani Canta cuya y manta Canta y se aquí manta Cuyo perdiz cani Y hoy hay chingas cani Cuyo mi yu yaspa Canta cuya y manta Canta cuya y manta Cuyo mi yu yaspa Canta cuya y manta Canta cuya y manta Canta cuya y manta Canta cuya y manta Mientras me mentias Mientras me mentias yo me enamoraba Canta cuya y manta cuya y manta Canta cuya y manta cuya y manta Canta 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 cuya y manta Que te rueguen, quieres que te sigan Por ser mentirosa, no vales la pena Sigue tu camino, vete donde quieras Es verdad chiquita, tanto amor te tuve Por tus malos actos, tendré que dejarte Por tus malos actos corazón Tendrás que pagar esta consecuencia Ojalá no te hagan llorar Así como me haces llorar Y vaya mis abrazos Para mi compañera del alma Danieli Sam Y para el motor de mi vida Rensito Neymar Esto es calidad Te odio un sistema al hacer Como siempre Y los demás Siguen Año luz de distancia Año luz de distancia Tendr